Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a Marlon Te Enseña. Estamos aquí en, no sé cómo se llama esto, aquí, pero vamos a ir exactamente a donde está el arbolito de Navidad, que todos los primeros de diciembre ponen ese arbolito de Navidad. Y hoy es un día, como quien dice, grandioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que el 2020, año pasado, no sé si hubo, pero no se disfrutó como ahora, entonces se vuelve a estar dando una propaganda, porque ya es un año que no se produce este evento. Mira que está atrás de mí ahí, la MLB. Hace un año que no se produce ese evento. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué es lo que es. Y nunca lo he visto personalmente. Vamos a ver cómo se hace cruzar para allá. Una travesía, hemos caminado como 300 bloques por allí, ni siquiera lo hemos hecho bien. O sea que no sé si estamos bien o estamos perdidos. Supuestamente unos policías nos dijeron que por allá adelante, en la 52 bloques por allá, se puede cruzar hacia el otro lado. Pero nosotros vamos para allá, para ese lado. Ese no es el arbolito, por allá. Hay como 70 arbolitos aquí que uno se confunde muchísimo. Mira aquí todos los peloteros, peloteros. Así que le digo más adelante que es lo que pase. ¡Suscríbete! 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 Ya esta calle aquí completa, por lo menos. Si ustedes se fijan por allá... ¡Está abierto! Aunque tiene algunas divisiones... ¡Am reop! Por la orilla. Aunque tiene algunas divisiones, para mantener al público centrado. Pero anteriormente no se pude cruzar ni siquiera de una calle hacia la otra calle. Estaba súper incómodo. Y... Por lo menos hoy está más accesible, así que vamos a ver cómo, a ver si podemos entrar hasta el arbolito. Yo dudo pero vamos a tratar, siempre me estoy yendo por la bella en la azapia por aquí para ver si puedo esquivar un poquito la gente. Mira ni cuántas personas Me voy a cachar un poquito sofocado Porque voy a caminar mucho seguro en esta vuelta Igual que la otra, a ver Mira ni cuántas personas por allá, miren, miren Todas esas personas ahí tratando de llegar a ese sitio Porque el que no sabe bien, en el arbolito, en el Rockefeller Hay un show que viene siendo de las luces Y ahí hay un show automáticamente que, mi madre Miren ni cuánta gente está cruzando alrededor mí ahora mismo Déjame ponerlo en angular para que ustedes vean Miren, ahí te puedes un poquito más Estoy grabando con el teléfono para que yo sepa Porque es un poquito más fácil Y tengo un setup más o menos cómodo Aquí fue el mismo sitio que cruzamos el otro día, miren Este es el mismo sitio que cruzamos el otro día Miren el arbolito allá, todo, 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 todo Ya ustedes conocen esta parte del primer video Esta es la misma caminata Yo creo que en esta calle aquí Tengo que doblar hacia la derecha, en la 50 Porque es en la calle 50 que se encuentra el sitio ubicado Pero ya me estoy sufocando Nueva York, mi gente, para el que quiera saber Que Nueva York es esto, Nueva York No es solamente lo bonito que se ve Sí se ve muy bonito y toda la cosa, en verdad Pero la realidad es que son demasiadas personas Y ya se hace muy incómodo caminar y todo Y, miren, miren, miren Uno está vuelto loco aquí ya, sin miedo a nada Grabando, normal, como que no ha pasado nada Y la gente, lo bueno de aquí es que la gente no se mete con nadie Al menos que te conozca, te diga Digo, hey, mi gente, ¿qué es lo que es lo mío? Bueno, miren, miren cuánta gente aquí Wow, pero hay pila de gente Muchísimas personas aquí Miren, miren, les voy a enseñar un poquito más adelante Para que ustedes vean Check in Ah, estoy viendo un ching el show A través de ese cristal que se ve por allá Por allá, ese cristal por ahí se ve un poquito el show No lo voy a enseñar a ustedes de primero Para que ustedes lo tengan de sorpresa igual que yo Vamos a ver si avanzamos un poquito Vamos a ver, vamos a ver Es la primera vez que vengo para este sitio también Muchísima gente aquí Ni siquiera me van a centrar De tanta gente que hay Miren, 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 no es mentira, miren Miren cuánta gente para ver el show El show está por allá atrás Ni siquiera puedo verlo yo Ah, mira el arbolito ahí Vamos a enseñarle un poquito Estamos viendo la mitad del arbolito ya No puedo verlo completo, hay tantas personas Vamos a ir el curso para allá Vamos a dar la vuelta por aquí Mira, mira, hay un poquito el arbolito aquí atrás Este es bonito Pero uno lo puede disfrutar bien de tantas personas que hay Y ese arbolito es real Ese es una mata grandísima, un árbol Que lo pusieron ahí Vamos a cruzar, vamos a cruzar Que la gente de atrás, por tirar esa foto No deja que uno vea bien ¿Dónde que hacen el show? Oh, el show es para allá Vamos a darle un poquito más para adelante Oh, no hay cuánta gente en el medio Uno por la calle Por la calle está un poquito más suave Miren, el arbolito está ahí atrás El show de las luces que hacen Lo hacen como por ese lado, por ahí, para allá Ahora yo voy ahí A tratar de dar la vuelta por ahí A ver cómo lo veo Cómo trato de hacerlo Para que se vea un poquito mejor Pero el arbolito está bonito Lo único que está todo cerrado Todo cerrado para que nadie se acerque Porque tú sabes cómo son los neoyorquinos No solamente el país de nosotros Que son, tú sabes Pero aquí una vez se ponen a poner manos A brincar y a joder Es mejor que lo tengan así Vamos a tratar de pasar por aquel lado Ah, que hay que bajar ¿Cómo es esto? Aquí la persona baja No miren ni cuánta gente Solamente para ver el arbolito ¿Se recuerdan aquel día Que no pudimos cruzar ni... Oye, no pudimos ni llegar Ni a este lugar aquí No pudimos hacer nada Porque todo el mundo estaba aquí Y los policías ni siquiera dejaban que vean eso Y el show que es gratis Pero el primer día lo controlan Y creo que venden tickets también Para verlo el primer día Y eso fue lo que yo les enseñé a ustedes Que el primer día no vale la pena venir para acá No vale para nada la pena Venir para acá el primer día Porque no vale la pena Oye, no pudimos ver nada Y tuvimos muchísimas vueltas Y no pudimos tampoco comer nada Porque toda la calle estaba encerrada Cuando tú veías algo No podía devolverte Porque era solamente un güey Una sola vía Y ella para acá tenía que Hacer lo que tú puedas Para encontrar comida O sea, que cuando usted venga para acá También consiga comida Antes de Porque es muy incómodo Usted conseguir comida Dice, ay, conseguí comida Mentira No venga para acá sin comer Oh, miren aquí el show Eso ahí atrás ¿Dónde está? Esto aquí atrás Atrás de esa mata ahí Vamos a ver si lo podemos ver completo Miren, la me chocó esa muchacha Bueno, vamos a esperar aquí un ratito Cuando ese reloj que esté ahí De la vuelta completa Voy a grabar un poquito más Así que Quédense ahí Si te está gustando este video Por favor, dale like Comparte Y además, además Activa la campanita de notificación Este maricona Se me puso en el medio ahora Como de maldad que lo hace Miren la cara esa Como de maldad que lo hace La realidad de Beto aquí es eso Que todos los bus pasan Y ustedes vieron el tigre Ese que estaba ahí el policía Oye, ese pasa Él estaba en el medio Él sabía que mi vaina estaba ahí Enganchado Y él se puso en el medio Como que no ha pasado nada Pero miren, sigan disfrutando Bueno, ya ustedes vieron la luz ahí un poquito Se está yendo bien Sí, se está yendo bien La luz es bien bonita No es algo del otro mundo Pero es algo que por primera vez como yo Le va a gustar El que lo ha visto una vez Aunque sea por aquí por video Tal vez va a tener la curiosidad De mirarlo por la primera vez Pero no va a tener como esa gana De venir siempre Segundo, la seguridad Está buena Esto sí parece como la película en realidad Parece como la película ¿Por qué? Porque se ve todo bien, bien bonito Lo único que nos parece Es que no están caminando normal en la calle Aquí siempre hay mucha gente Si fuera como la película fuera un éxito Como que tú caminas normal Y tú ves todo Y te puedes tirar fotos tranquilo Aquí no, aquí hay demasiada gente Mira ni cuánta gente hay detrás de mí ahora mismo Pero ahora vamos a ver el arbolito un poquito Vamos a tratar de coger un chingo el panorama Desde aquí, del centro, de la acera Por ejemplo, miren la cosa aquí atrás Yo siento que los mejores días para venir por aquí Es porque se pasa un ching la fiebre Como que Yo creo que esto dura diciembre completo Como venir un ejemplo Qué sé yo Una semana antes de que termine Yo creo que va a estar un poquito más aliviado Miren el arbolito por ahí Vamos a cruzar para allá Una foto aquí sin tantas personas Fue un éxito Porque ni el programa más grande del mundo Te quita tantas personas del medio Pero miren qué lindo Miren qué lindo Déjame poner un zoom Miren qué bonito Miren qué bonito se ve Vale la pena en verdad Está bien bonito Una foto aquí sin persona Me gustaría tratarlo Miren este monje aquí Este es un estafador Este tipo nada más te da una vainita ahí Para dicadonación Eso es para cojistarte dinero No se lleven de eso señores Gente que son nuevos aquí en Nueva York No se lleven de eso Pero cualquier persona que se te pegue Hablate Usted no siga derecho Nadie tiene que hablarte nada aquí Nadie Porque si te hablan Eso es para decirte Cómo venderte un producto O cualquier cosa Eso es scam Esos son estafadores Usted no viene para acá No comprar nada Si usted quiere comprar algo Usted va a una tienda No se le pare a nadie en la calle No le coja nada tampoco Hay gente Hay muchos que andan dando CD también Tampoco se lo coja Esos son una gente Que cantan Para que lo apoyen Y cuando tú le coges Cuando tú le coges el ticket Te quieren pedir una propina de 20 Igual que ese monje que está ahí Una propina de 20 Y muchas cosas Hay videos en YouTube Búsquenlo Lo scan en la ciudad de Nueva York Para que ustedes se den cuenta Mira qué bonito Mira qué bonito Dime que no queda bonita una foto Ahí en Puerto Setrato En realidad Y miren Ahí ya se ve De aquí se ve un poquito más feíto Porque hay mucha gente en el medio Y mucha mata Pero ahí que se va a ver El show Cada ciento tiempos Ah mira Va a empezar Va a poner el tiempo ahí creo Miren Ya iba poniendo el tiempo ahí atrás Ahí va poniendo el tiempo ahí Y va empezando Tú ves Tú tienes En realidad El show sería como Ve ese show ahí Con el arbolito aquí Y como que tú tienes La escena perfecta Tú ves Aquí tú vas viendo el show Desde aquí Normalito Qué bonito Ahora se escucha Y todo heavy desde aquí Y tienes el show ahí Esto es una maravilla Si tú vienes con tu familia Lo vas a disfrutar muchísimo En realidad lo vas a disfrutar mucho Vamos a grabar un poquito de aquí la gente Deme un segundito Si te está gustando este video Por favor dale like Suscribete y compártelo Porque si tú no le das like Y no lo comparte Entonces por qué yo estoy viniendo para acá Cogiendo mi lucha Y enseñándote a ti Cosas que tú quieres ver Mira Ustedes quieren ver eso Voy a parar El video que tengo que hacer Para hacer este Porque este es del momento Son las cosas que ustedes quieren ver Estamos en Navidad Primero Segundo de diciembre Hoy Ayer Hoy es segundo No Estamos como a cuatro de diciembre Fueron dos o tres días después Que yo vine Pero sí Vine por ustedes Para enseñárselo a ustedes Porque yo Enseñárselo yo se lo enseño a mi familia Y se lo mando ahí a privado Pero a ustedes Porque ustedes son lo importante Los que quieren venir La familia es más importante que todo Pero ustedes son lo importante de este canal Así que Por favor compartanlo Denle like Y suscríbanse Que eso es lo muy importante de todo No le para Eso aparece por ahí La gente me mira ya Como que ¿Y qué es lo que él está haciendo? No Esto es la cosa bien Ya Tú no le para nada Mira cómo no es esa persona Que está allá atrás Normal A arriba le gusta el moreno Oye Si te gustó el video Por favor dale like Comenta y compártelo con todos tus amigos Ya llegamos al final de la etapa Este ya es el final Quise tomar esta toma Yo estoy mirando todo por aquí Quise tomar ya esta etapa final Para que ustedes disfruten un poquito La ciudad de Nuevo Que es demasiado bonita La seguridad es muy bonita Todo Todo En verdad Se disfruta mucho El que tenga la oportunidad De hacerlo Y venir En diciembre Antes que se acabe diciembre Ven que disfrute de esto Porque hasta aquí una foto Se ve demasiado bien Ahora estamos aquí Exactamente en el edificio 19 West En este lado De la 50 Street Si quieres busquen en el Google Maps Ahí se van a dar cuenta Pero esto es lo que les tengo por ustedes Muchas gracias por ver este video Y hasta la vista baby Jejeje Habla que un chin de mierda El diablo Everything blocking right there Grajo Oh si molesta un poquito Es imposible Porque anteriormente Estaba todo cerrado Por lo menos esquivaba un poquito La gente Mira ni cuántas personas Me voy a cachón Ok si te gusto este video No me voy a ver donde esta